Noticia de interés para todos los trabajadores. Al Senado llega un proyecto de ley que busca revivir las horas extras nocturnas desde las 6 de la tarde y el pago doble de los dominicales y festivos. En un momento, todos los detalles. Bienvenidos a NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Estos son nuestros titulares. Atención trabajadores y empresarios, el pago de horas extras podría ser desde las 6 de la tarde. Gobierno pide que sea desde las 8 de la noche. Dominicales y festivos volverían a ser pagados al doble. Senadores piden que el Congreso refrende y desarrolle el nuevo acuerdo de paz con las FARC. En cuidados intensivos, otro de los grandes hospitales del país, esta vez el Universitario del Valle. Presidente del Congreso, Mauricio Liscano, insiste en la importancia que la entidad sea ejemplo nacional de transparencia en contratación y funcionamiento. El agua busca protección constitucional, sería un derecho fundamental. Iglesias cristianas piden no ser obligadas a pagar impuestos. Y atención trabajadores, como les decíamos, el Congreso podría revivir el pago de horas extras como era antes. Es decir, nocturnas desde las 6 de la tarde y los domingos y festivos al doble. Actualmente, las horas extras nocturnas se pagan a partir de las 10 de la noche y los dominicales y festivos se cancelan en un 75%. Marcela, el gobierno pretende que las horas adicionales se paguen a partir de las 8 de la noche. Pero el ponente del proyecto en el Senado insiste en que estas se deben pagar un poco más temprano, desde las 6 de la tarde. El proyecto busca revivir las horas extras que fueron eliminadas hace 14 años por una ley de la República. Actualmente en Colombia no se reconoce una remuneración adicional entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. La iniciativa contempla pagar las horas extras que haga un empleado a partir de las 6 de la tarde como nocturnas. El proyecto inicial, el proyecto de origen que he presentado es hasta las 6 de la tarde, la jornada ordinaria diurna. Y de las 6 de la tarde en adelante sería extras nocturnas como tal. El proyecto va más allá. También busca volver a los viejos tiempos cuando se reconocía el 100% a las personas que trabajaban los domingos y festivos. Hoy se paga solo el 75% del día. En ese escenario hay que acompañar también las horas extras para los trabajadores como viene conciliado de la Cámara de Representantes. Claro que sí es positivo. Es que ese fue un raponazo que le pegaron a la clase trabajadora colombiana. Hay que restituirlas. Eso es un sobrecosto para los sectores empresariales productivos que en mi opinión no conviene en este momento. Yo le anticipo, muchos de esos puestos de trabajo se perderán. En el año 2002 se eliminó en Colombia gran parte de los recargos nocturnos, dominicales y horas extras. Esta iniciativa estaba dirigida a crear 640 mil nuevos empleos. Pues esto no generó nuevos puestos de trabajo, no mejoró la productividad. Y finalmente quienes terminaron perdiendo fueron los trabajadores. Y los grandes beneficiados son las empresas y los patronos. El proyecto será debatido en las próximas semanas en la Comisión Séptima del Senado y en la plenaria. Trabajadores le piden al Senado aprobar el pago de horas extras nocturnas desde las 6 de la tarde. Aseguran que ese dinero adicional es un justo reconocimiento por una larga jornada laboral. Como una gran y esperanzadora noticia, trabajadores calificaron la iniciativa que pretende que las horas extras nocturnas sean reconocidas desde las 6 de la tarde y que los domingos y festivos se paguen doble. Pues muy bueno, muy bueno pues porque uno, pues el mínimo no le va a alcanzar a uno lo suficiente y pues las extras van a ser más, van a ser un beneficio. Me parece buenísimo que vuelva a empezar desde las 6 de la tarde porque con ese dinero extra la gente puede llevar más cosas para su casa. Hay trabajos que son muy pesados para gente que se las merece. O sea, de veras, sí, para uno de los trabajadores estaría justo. Aseguran que de concretarse este beneficio serán muchas las cosas en las que se podría invertir el dinero extra. El dinero sería muy bueno para uno porque, como le digo, unos ritos ahí no quedan mal. Y ese dinero extra que tú ganes cumpliendo tu labor lo puedes invertir en muchas cosas, sea personal, sea social, sea laboral, sea para completar un estudio complementario, tantas cosas que se pueden hacer. No, pues es que esa plata a todo el mundo le hace falta, como para el transporte, para mejorar el índice de calidad de vida a las familias. Además es un alivio para el bolsillo, más cuando se anuncia una reforma tributaria estructural. Ya que nos van a afectar con esta reforma tributaria, pues sería muy bueno que suplantaran eso con las horas extras. Sería excelente. Están perdiendo dinero, están perdiendo esfuerzo porque no les pagan las horas extras que están trabajando desde las seis de la tarde. Pues me parecería mejor. Creo que todos los trabajadores esfuerzan bastante, de pronto algunos desde las cinco de la mañana, seis de la mañana. Y pues ya trabajar menos horas para que nos puedan pagar un poco mejor. Y hacen un llamado para que la iniciativa prospere en el Congreso, pues sería un premio a los trabajadores. Uy, que por favor piensen en el pueblo, que hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y pensar cómo viven ellos, cómo viven otras personas. La grave crisis de Electricaribe que llevó al gobierno a intervenir esa empresa es el origen de un proyecto de ley que busca dotar al Estado de más dientes para superar rápidamente este tipo de casos. La idea con este proyecto de ley es permitir que empresas inviertan hasta un 40% en las generadoras de energía para garantizar el servicio a los usuarios. Lo que buscamos es que cualquier empresa que esté en el mercado, no importa que tenga ya ese porcentaje copado del 25%, pueda adquirir el mercado de la Costa Caribe. Con esta iniciativa se le darían herramientas al gobierno para actuar frente a la grave situación que enfrentan los usuarios de la Costa Caribe en materia de energía. Hemos querido dar una alternativa al gobierno nacional para poder tomar medidas y ser activo en este tipo de decisiones. Diferentes sectores políticos del Senado apoyan este proyecto. Lo importante es que independientemente de los porcentajes, es que haya un responsable que opere bien, que nos dé tranquilidad, que nos dé garantía. De pronto por su situación geográfica, EPM entraría en algunos, otras operadoras entrarían en otros. Este proyecto de ley entrará a ser debatido en la Comisión Quinta del Senado en las próximas semanas. El nuevo acuerdo de paz con las FARC necesita un mecanismo de refrendación. Al parecer, el gobierno ya descartó otro plebiscito, lo que dejaría como las más posibles opciones hacerlo a través de cabildos abiertos o por el Congreso de la República. Cada vez son más los senadores de diferentes partidos políticos los que coinciden en afirmar que es el Senado el que debe refrendar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. A mi juicio, para evitar las demoras y los costos tan altos económicos y sociales que tiene, ir a un nuevo plebiscito sería buscar el mecanismo vía leyes ordinarias en el Congreso de la República. Primero es refrendar, es decir, hacer mediante una proposición que se aprueben los acuerdos y después efectivamente veremos si hay o no el llamado mecanismo fast track. El acuerdo sea aprobado, refrendado a través del Congreso de la República que tiene todas las facultades para realizarlo. Un proyecto de ley que refrende todos los acuerdos y de ahí para allá tendríamos que trabajar todos los proyectos de ley referidos a la implementación. Tendría que haber un procedimiento, seguramente entrará por comisión primera y obviamente entrará después a plenaria cada una de sus cámaras. Otros aseguran que si el camino es un nuevo plebiscito, es necesario convocarlo cuanto antes. Se debe llamar a la ciudadanía en cualquiera de los mecanismos de participación para que refrende esta iniciativa. Lo indicado es que sigamos bajo ese mismo proceso, ese mismo compromiso que hizo el presidente con los colombianos. Y yo pienso que nuevamente debe haber un plebiscito, es lo normal en este proceso. Por eso es mejor tomarse el tiempo para esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y tener plena certeza de cuál es el mecanismo y el trámite para refrendar los acuerdos acá en el Congreso. El Centro Democrático advirtió que apoyará el nuevo acuerdo solo si satisface las objeciones hechas desde un principio por esta colectividad. Si se logra un acuerdo sobre lo sustantivo, yo creo que eso facilita mucho un acuerdo nacional que ojalá contribuyeran los diferentes partidos a lograrlo. Sobre lo sustantivo, eso facilitaría mucho el camino de la implementación o de la, sí, de la implementación. Los senadores están a la expectativa del concepto que emita la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, en torno a cuál será el mecanismo para refrendar el reciente acuerdo firmado en la Habana con las FARC y que implementaría el Congreso. Pues uno de los puntos más polémicos del acuerdo de paz es el que tiene que ver con la posible elección de jefes guerrilleros para cargos públicos. Yair Espitia enfrentó dos tesis opuestas. Aquí el cara a cara. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de la elegibilidad política en este nuevo acuerdo logrado con las FARC? Se mantiene la elegibilidad política para los principales responsables de crímenes atroces y de crímenes de lesa humanidad. A esas personas, me temo, no les gusta ni el anterior acuerdo, ni el nuevo acuerdo, ni ningún acuerdo. Es decir, deberían ir a la cárcel y después, ¿a dónde? Deben tener penas privativas de la libertad. Si no es en cárceles con barrotes, pues que sea en colonias penitenciarias, si ustedes lo quieren con piscinas y con toboganes y con parasoles. Lo que están proponiendo es que dejen las armas y se vayan para la cárcel y que después veremos, después de que se vayan a la cárcel y dejen las armas. Tiempo limitado, eternamente, ¿hasta cuándo? Estamos pidiendo entre 5 y 8 años de cárcel. Durante 5 años se le ofreció a las FARC, como a cualquier guerrilla en el mundo, que cambiaran las armas por la política. No puede ahora decirseles que ya se les quita la política y que en lugar de eso dejen las armas por la cárcel. Al Centro Democrático, que tiene entre sus senadores a un exguerrillero del M-19, que fue elegido, que nunca fue a un tribunal de justicia transicional. Recibió una amnistía general, que en esta ocasión no se le está dando a nadie, y era un comandante. Eber Bustamante nunca fue ni investigado, ni juzgado, ni sentenciado por crímenes de guerra, ni crímenes de lesa humanidad. El Centro Democrático promueve una iniciativa que busca reducir el número de congresistas en un 30%. Esto le ahorraría al Estado 100 mil millones de pesos al año. La iniciativa busca reducir hasta en un 30% el número de curules en el Senado y la Cámara. Estamos hablando que hoy hay 366 congresistas. De esta manera estamos hablando que crean aproximadamente unos 250 congresistas, una reducción estimada alrededor del 30%. Como consecuencia, se ahorraría el gasto en la compra o alquiler de vehículos, tiquetes de avión y personal administrativo y de seguridad por cada curula bolida. Eso significa una cifra frente al presupuesto nacional muy pequeña, pero es un mensaje supremamente positivo al país de la voluntad que tiene el Congreso de la República de autorregularse. Se calcula que de ser aprobada esta ley, el Congreso se ahorraría en promedio 100 mil millones de pesos al año. Son costos muy altos para el país, hay que disminuir, tenemos que dar todos ejemplos. El Congreso de la República a 100 mil millones, pero si los ministerios se opusieran, si apretaran el cinturón, creo que se podrían reducir más de dos billones de pesos al año solo en salarios. A mí me parece que la razón de personas representadas es una razón importante para que las diferentes regiones del país tengan voceros. El proyecto está listo para ser debatido en la Comisión Primera de Senado. Se espera que las bancadas de los diferentes partidos políticos apoyen la iniciativa. La crisis de la salud tiene en cuidados intensivos a uno de los centros médicos más importantes del occidente del país. El antes ejemplar Hospital Universitario del Valle, que registra hoy un cuadro médico muy complicado, que necesita medidas urgentes para ser salvado. Camas desocupadas, pasillos vacíos, puertas con candado, así se ve el Hospital Universitario del Valle, que atendía en promedio 900 pacientes, está a media marcha. Hoy tenemos 400 camas, pero hoy ni siquiera tenemos las 400 camas ocupadas. Hoy hay 324 personas hospitalizadas. La crisis de la salud a nivel nacional les llegó a este hospital, que hoy está en cuidados intensivos. Por un lado, una ley que no le paga a los hospitales universitarios ni todo lo que prestan, ni oportunamente, ni le pagan por formar talento humano. Y por otro lado, negligencia, corrupción, burocratización y responsabilidad en la administración. Para salvar el hospital, las directivas y la gobernadora del Valle se acogieron a la ley 550 para declararlo en quiebra e iniciaron un proceso de reestructuración. El pasado 27 de octubre fueron despedidos 547 trabajadores, muchos de ellos con años de experiencia. Yo he sido enfermera en este hospital hace 30 años. Ingresé en 1987 como auxiliar de enfermería. No creo que nos merezcamos salir de esa forma como si hubiéramos cometido algún delito. Ah, de cocina quedamos 16. ¿Y cuánto se le ponen? Y éramos 45. ¿Por qué una ley 550? ¿Por qué no un plan de mejoramiento con una buena administración? Confío en que lo que se está haciendo es para solucionar la crisis, no hay otro propósito. Han sacado gente de 30, 20 años con mucha experiencia y metiendo gente que acaba de estudiar simplemente por el hecho de que es más barata. Esta es una de las unidades de trauma crítico que desde el pasado 27 de octubre está cerrada. Con alta tecnología aquí se atendían pacientes que llegaban por heridas de fuego, accidentes de tránsito, es decir, pacientes muy graves. Hoy sus 10 cubículos están sellados. Y así como en esta sala se han restringido los servicios en neurocirugía, cuidados intermedios, hemato-oncología, infectología, atención a niños prematuros y ginecología. Por su trabajo, transparencia y dedicación fue reelegida por casi todos los senadores Astrid Salamanca Rajín como directora administrativa de la corporación. La plenaria del Senado eligió por segunda vez consecutiva a la abogada Astrid Salamanca Rajín como directora general administrativa del Senado de la República. Por la doctora Astrid Salamanca, 81 votos, 6 votos en blanco. Salamanca fue elegida luego de una convocatoria pública donde se escogieron las hojas de vida de otros dos aspirantes. Muchísimas gracias por la confianza y el apoyo depositado en mí. Astrid Salamanca Rajín es abogada especialista en derecho comercial, fue asesora jurídica del ICBF, secretaria general de la alcaldía de Jumbo Valle, asesora jurídica de la alcaldía de Cali y desde el año 2012 se desempeña como directora administrativa del Senado. Seguir trabajando para lograr un Senado más abierto, más transparente y de cara al ciudadano. Su elección será por un periodo de dos años. La Comisión de Derechos Humanos realizará el próximo 25 de noviembre una audiencia pública en Paujil, Caquetá, sobre violación de derechos humanos a las comunidades campesinas. Otra noticia es de la agenda legislativa de la semana. La banca boyacense del Congreso radicó el proyecto de ley que vincularía a la nación en la celebración del bicentenario de la campaña libertadora de 1819. Con éxito se realizó en el Senado de la República la experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos número 17, donde se habló sobre la paz como el derecho a la democracia. Vinieron profesores del mejor nivel de universidades privadas y públicas de aquí de Bogotá y de provincia, invitados internacionales, académicos, investigadores, docentes y una gran cantidad de profesionales de las distintas áreas afines a la actividad del Senado de la República. En la Comisión Primera de Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que los títulos valores sean electrónicos. La Comisión de Derechos Humanos tiene nueva mesa directiva. Esta vez la presidencia de la célula legislativa estará a cargo del senador Alexander López Maya. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, acompañó al grupo de senadores de Nariño a un encuentro en pasto sobre las necesidades más urgentes de ese departamento. En el encuentro, los parlamentarios pidieron más vías y puertos sobre el Pacífico colombiano. Foro Semana. Durante el foro se realizó un análisis en materia de infraestructura vial del departamento de Nariño y la zona del Pacífico colombiano. Por supuesto, Nariño no es donde termina Colombia, sino donde comienza y aquí tenemos muchos problemas, especialmente conectividad. Prioridad número uno, conectar a Nariño con el resto del país. Son esfuerzos que tienen que hacerse necesariamente pensando, no solo en Nariño, pensando en el país, pensando en la nación. El departamento de Nariño es un corredor estratégico para unir a Colombia con el sur del continente. Sin embargo, el atraso en materia de infraestructura vial hace que se desperdicie el potencial de esta región. Para el turismo son quizá los polos de desarrollo más importantes. No tenemos infraestructura. ¿Cómo se les ocurre que todo nuestro país solo tenga un puerto en el Pacífico que es Buenaventura? Cuando hacemos parte de la alianza del Pacífico con Chile, Perú y México, que tienen nueve, diez y once puertos. Actualmente existen tres proyectos de vía 4G, Pasto Rumichaca, Pasto Chachagüí y Pasto Popayán, pero estas presentan problemas de ejecución. Que el gobierno entienda la necesidad de hacer inversión en proyectos estratégicos para la Nariño. Falta mucho porque se ha avanzado mucho. El contrato plan ha hecho una gran inversión en Nariño. El Congreso aprobó hoy 4.4 billones de pesos de regionalización en esta zona, especialmente con el Pacífico. Los congresistas se comprometieron a conformar un bloque parlamentario para hacer cumplir los compromisos del gobierno nacional con la región. Varias organizaciones independientes reconocen que el Congreso cada día tiene más instrumentos y muestras de transparencia. Sobre todo en los mecanismos de contratación y gastos. Nosotros tenemos un gran compromiso con este país. Y es demostrarle que el Congreso puede ganarse la confianza de los colombianos. Que pueden volver a creer en esta institución que es la base de la democracia. Líderes de diferentes organizaciones civiles exaltaron la labor que se viene realizando desde el Senado para dar a conocer con facilidad a la ciudadanía todos los procesos y decisiones que impactan a los colombianos. Colombia empieza a ser un líder regional en este tema de datos abiertos. Y temas de datos abiertos es un mecanismo que le permite a la organización de sociedad civil, pero también a movimientos, pero también a cualquier ciudadano de a pie, de poder tomar estos datos y poder generar nuevas soluciones. Para ellos, es claro que la implementación de los procesos no solo beneficia al Senado, sino a la institucionalidad y fortalece la democracia. Por eso le hemos apostado a tres ejes que son muy importantes. A la transparencia, a la cercanía con la comunidad, estar cercanos a la gente. Y un tercer eje, a la efectividad, eficiencia y por supuesto a un Congreso mucho más moderno. Es algo que de hecho en la región hay muy pocos precedentes y lo estamos haciendo aquí en Colombia. Colombia es referente también en la región en transparentar la información del gobierno. Solo 63 países del mundo hacen parte de esta comunidad que realiza esta práctica y que deja clara la gestión de sus gobernantes y cómo fue la toma de decisiones en las normas que rigen a los colombianos. El agua, recurso vital que durante décadas hemos desperdiciado y descuidado, está a punto de alcanzar rango constitucional. Esto implicará mayor atención por parte de las autoridades. El agua como derecho fundamental. Por decisión unánime, la plenaria del Senado aprobó incluir dentro de la constitución política el acceso al agua como derecho fundamental. Hasta hace seis años, Colombia era el sexto país más rico en agua y hoy está en el puesto 24. El país está en mora. La Corte, usted sabe que se ha pronunciado varias veces sobre este tema del agua como derecho fundamental, pero no ha sido elevada a norma constitucional y eso es lo que pretendemos con este proyecto de ley. El agua, reza en el proyecto, es un recurso natural de uso público esencial para la vida y estratégico para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural de Colombia. De aquí al año 2030, si nosotros no cuidamos, no tomamos conciencia de proteger las cuencas hídricas, de cuidar y de crear reservorios de agua y de cuidar el medio ambiente, vamos a tener escasez de agua. En Colombia, los ríos se extienden como telarañas por todo el territorio nacional, pero hoy varios han sido contaminados. Para nadie es un secreto y todos sufrimos como los ríos, los caños, las lagunas están secando. El gobierno deberá garantizar el acceso al agua, prevenir el deterioro ambiental y verá por la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas. Además de darle prelación al consumo humano, que el Estado cumpla con la obligación de proteger todas las fuentes hídricas de este país. Este acto legislativo será sometido a otros dos debates. Avanza en el Senado el estudio de la reforma tributaria y representantes de las iglesias cristianas piden que no les impongan el pago de impuestos. Durante la reunión, los líderes cristianos expusieron sus preocupaciones frente a la reforma tributaria, pidieron que no se les obligue a tributar y que se les dé el mismo trato que a la Iglesia Católica. Todas las actividades procesales también están dichas por la Corte Constitucional que tienen que ser iguales para todos y lo que es para la Iglesia Católica en virtud del concordato se extiende a todas. La senadora Viva Morales, coordinadora de la reunión, aseguró que a las iglesias cristianas no se les puede considerar como entidades sin ánimo de lucro, pues en la Constitución están establecidas como iglesias. Que se respete la ley estatutaria de libertad religiosa, en el sentido de que se trate como iglesia, es decir, como una entidad religiosa y no como pretende la reforma tributaria, volver a un tratamiento tributario como si fueran sociedades o fundaciones sin ánimo de lucro. La iglesia es iglesia. El equipo de ponentes de la reforma tributaria que estuvo presente en la reunión, escuchó a los líderes y aseguró que se analizará el tema a profundidad. Yo pienso también todos y todos van a acompañarnos en defender las iglesias. Una cosa es las fundaciones y otras cosas y acciones, otra cosa es la iglesia como tal. Yo creo que el ideal sería que las iglesias te hagan como no declarantes, no contribuyentes, pero no creo que eso pueda abrirse paso. Ese sería el ideal. El próximo 23 de noviembre se realizará en el Senado un foro sobre la reforma tributaria al que la iglesia cristiana fue invitada. Y esta noticia es dulce y nutritiva. La panela, uno de los símbolos del país, busca abrirse un espacio entre las grandes industrias. Impulsar el desarrollo en la región de Cundinamarca es la apuesta de un grupo de campesinos asociados que se la juega por producir la mejor panela del continente. Sabemos que vamos a hacer unos productos de muy buena calidad. Porque nos va a generar un empleo con una mano de obra calificada. Con la creación de la central de mieles se pretende aumentar el empleo en la región e incentivar a la comunidad a trabajar en el campo y darle estatus a este producto considerado por la ONU como uno de los alimentos más completos y económicos del mundo. Allí se van a invertir de regalías cerca de 3.600 millones de pesos que van a beneficiar a cientos de campesinos, pequeños y medianos productores de panela. Que las comunidades organizadas le den sostenibilidad a esta actividad. Tener más y mejores cultivos con más calidad, con mejores condiciones sanitarias que puedan conquistar los mercados a más bajo costo. Un proyecto donde se invertirán cerca de 4.000 millones de pesos que genera expectativa y que hará más competitiva la dulce industria familiar.